Las subidas de las últimas sesiones en Repsol le han permitido superar el primer nivel de resistencia que presentaba en los 15,07 euros. Esto nos confirma un rebote en el corto plazo, aunque sin olvidar que sus perspectivas técnicas son muy complicadas y que es muy probable que se acabe agotando antes de que alcance el siguiente nivel de resistencia que presentan los 16,14 euros. Su tendencia es claramente bajista, por lo que lo más normal es que volvamos a ver la aparición de una señal de debilidad que nos haga pensar en la continuación de los descensos en las próximas semanas. El soporte a vigilar se encuentra en los 14,25 euros. No perderemos de vista este nivel de demanda ya que si al final los abandona lo más probable es que acabemos viendo una continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 12 euros. Por el momento, lo más sensato sería mantenernos al margen y solo interesarnos por la compañía en el caso de que vuelva a situarse por encima de la resistencia comentada de los 16,14 euros.